Cinco cosas que no me gustan de mi novio. La primera es que él siempre me corrige que soy amanerado y yo soy así, punto. Pero no tienes que ser así. Cinco cosas que no me gustan de él. Y la primera es que en todo momento quiere estar saliendo con argollas, con aretes, con cubantes y cosas como que se tofó. Esto es su accesorio. A mí me encantan los accesorios. Y si es que no te gusta, pues qué pena a mí me encanta. La segunda cosa que no me gusta de mi novio es que él tiene el nombre de su vex tatuada en mi pecho. Enséñalo. Enséñalo. Fatal. Normal. Déjelo llamar. ¿De dónde es? Desventaré. La segunda cosa que no me gusta de él es que él siempre anda sacando el tipo de cosas que cuando lo que no pasó en tu año no tiene por qué afectarte. Ya. O sea, pero si vamos a estarnos todos juntos en el momento. La tercera cosa que no me gusta de mi novio es que siempre me llevan al contrario. Siempre, donde sea. La tercera cosa que no me gusta de él es que cada vez que vamos a comer al niño le da sueño, quiere estar en la casa, quiere ir a dormir. No sé. ¿Qué cree? Eso no va a pasar. La tercera cosa que no me gusta de este ser es que cada vez que vamos al... Siempre se demora como cinco horas en el baño. No sé si es verdad, te lo voy a discutir. Cinco horas, odia mía. Hasta me quedo dormido. Ya se me quitan a la cama. Y uno tiene que estar limpio. Pues siga. Siga con la mina que ya se va a terminar. Siga. La última, y bueno, falta más, pero la quinta cosa que tampoco me gusta de Jesús es que cuando estamos en su teléfono siempre llegan notificaciones de sus fans o de sus amigos o de sus seguidores. ¿En Instagram? Sí, pero sí. Yo soy Edwin Farfán. Yo soy Jesús Javá. La quinta cosa y última que no me gusta es que siempre termina así. Enojado, se enoja por todo. Oye, este maravilloso ajá. Pero no ves todas las cosas que yo... Oye, si es cascarrado y las cosas... Las cosas que a mí me...